La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha llegado a la DIROES, ahí se encuentra junto a Aníbal Torres, me imagino que también el expresidente Castillo, para tomar su manifestación. Recordemos que está acusado de delitos muy graves, entre ellos rebelión, y que todo habría ocurrido en flagrancia, donde se expone a apenas de hasta 20 años. Recordemos que el día de hoy el Poder Judicial va a determinar si hay detención preliminar para Pedro Castillo. Y ahí vemos como un intercambio de palabras entre la fiscal de la Nación y Aníbal Torres. Vemos que con la mano bien clara la fiscal de la Nación le está señalando algo y prácticamente lo deja hablando solo y continúa su camino. Se nota tensión, tensión entre ambas partes. Recordemos que ahora ella está a cargo de la mayoría de, por supuesto, acciones de cara al Ministerio Público. Y ahí ya se encuentra con el expresidente Pedro Castillo. Están intercambiando algunas palabras. Ella mira su celular. Todo lo que podemos comentar es en relación a las imágenes. No tenemos el audio exacto, pero lo cierto es que ella estaría en este lugar para tomar la manifestación tanto del expresidente Pedro Castillo y también del que ahora es su abogado, el señor Aníbal Torres. Y vamos a incidir en este momento tenso, ¿no? Aníbal Torres con las manos le está explicando algo y ella lo escucha, lo está escuchando, pero al parecer no están de acuerdo en la situación que le estaría manifestando según el lenguaje, digamos, corporal que puedo analizar bajo esta situación. Ella le sigue indicando algo, no sabemos si fue el tema del horario, el tema de en qué momento debería brindar la manifestación. Y claro, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se da media vuelta y sigue su camino. Bueno, prácticamente dejó hablando solo a Aníbal Torres y posteriormente ya se encuentra con Pedro Castillo. También le da algún tipo de indicaciones, al parecer, por lo que podemos notar. Y bueno, hoy es un día muy importante porque hay que recabar todos los datos, todos los hechos, todo el material de investigación para entender qué implicancias legales, jurídicas, constitucionales, podría tener Pedro Castillo tras la fatídica, podríamos decir, decisión que tomó el día de ayer. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a todo este desempeño que tendrá hoy la fiscal de la Nación en las dependencias de la Viroes. También vimos, más adelante, vimos, perdón, hace algunos minutos, cuando en medio de esta audiencia del Ministerio Público también se le preguntaba a Pedro Castillo en qué momento fue detenido, si se encontraba bien de salud y algunos otros datos para identificar cómo ocurrieron los hechos y si realmente pretendía fugar hacia la Embajada de México.